Muy buenas tardes a todos los, al público, al público participante en esta jornada Bautismo de Fuego. Soy el comodoro Walter Adragna, director de la Escuela Superior de Guerra Aérea y en mi nombre de todos los integrantes de la planta de escrituto, queremos darle la bienvenida. Saludar a todo el público, en particular a los señores oficiales de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas, presentes hoy en esta reunión en actividad y en situación de retiro, a todos los suboficiales de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas, en actividad y en situación de retiro, al personal militar de Países Amigos que también se ha convocado hoy a este encuentro, a los señores agregados aeronáuticos de la Fuerza Aérea en el Reino Unido de Gran Bretaña, en la República de Brasil y en la República de Perú, a los señores cursantes del curso de comando de Estado Mayor, a los cadetes de la Escuela de Aviación y del Colegio Militar también que se han venido a esta convocatoria, a los miembros de instituciones amigas que siempre nos acompañan de la Escuela Superior de Guerra Aérea, que siempre nos acompañan en estas jornadas. A todos ustedes, a todo el público, muchas gracias por estar aquí en nombre de la Dirección General de Educación de la Fuerza Aérea Argentina, le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos en estas jornadas que realizamos anualmente dentro del programa de capacitación de nuestros oficiales. Pero además, como una manera, como un tributo para perpetuar en nuestras memorias, el enorme sacrificio que realizaron muchos argentinos en la lucha por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Hoy tenemos el honor de contar con un destacado periodista, el señor Nicolás Casanceu, quien se desempeñaba como corresponsal de guerra durante la batalla de recuperación por nuestras Islas Malvinas. Le quiero agradecer a él, que seguramente nos va a contar su experiencia, ya que ha sido un testigo vivo de las heroicas hazañas que se han realizado durante esta contienda. A todos ustedes, muchas gracias. Le cedo la palabra al señor Comodoro Estesano, nuestro secretario de Extensión, para que haga la presentación formal y de los alineamientos para seguir esta exposición. Muchas gracias. Gracias, señor director. La dinámica, buenas tardes a todos. La dinámica de esta conferencia va a ser la siguiente. Luego de que presente al expositor, él dará su conferencia, luego habrá una serie de preguntas. En este caso vamos a usar dos modalidades. Van a poder hacerse por el chat las preguntas a medida que él va desarrollando sus temas, su conferencia, y luego yo se las traslado al expositor. Y otra forma es utilizando el loguito que tienen abajo que dice Reaction, que es levantando la mano. Si ustedes van a la barra de abajo de esta herramienta, en el logo que dice Reaction, ahí está la función para levantar la mano. Entonces, personalmente van a poder hacerle la pregunta. Es decir, utilizamos las dos vías. De repente, por si alguien no quiere hacerlo personalmente, vamos a tener las dos posibilidades. Eso al final de la conferencia del expositor que pasó a leer brevemente su currículum vitae. El señor Nicolás Casanseo es periodista, documentalista y conferencista. Además de ser el único corresponsal de guerra en cubrir toda la gesta de Malvinas desde el archipiélago y el único civil en disparar un cañón contra los británicos, se decía en los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Irak y el Líbano. Colaboró en los diarios La Nación, Clarín, Ámbito Financiero y la revista Siete Días. Trabajó como reportero y conductor en los canales TV7, 11 y 13 de Argentina y las cadenas CNN, Telemundo, Univision y NBC de los Estados Unidos. Ha publicado dos libros sobre la guerra del Atlántico Sur, Malvinas a sangre y fuego en el 82 y La pasión según Malvinas en el 2008. Entre otros reconocimientos fue condecorado con la medalla del Congreso Argentino, los combatientes de Malvinas y con la orden de los servicios distinguidos otorgada por el Ejército Argentino. En el 2016 fue nombrado miembro honorario de la Asociación Argentina de Pilotos de Casa. En la actualidad reside en la provincia de Santa Fe y colabora con el diario La Prensa. Es un honor tenerlo aquí, estimado Nicolás, el auditorio es suyo. El auditorio es mío. Debo decir que aunque yo provengo de una familia militar europea, europeísta se podría decir si vamos a una noticia de anoche, pero sin embargo yo hasta Malvinas tenía poco y nada de contactos con los militares argentinos. Casualmente mi padre había egresado de la Escuela Academia Militar de Yugoslavia en la especialidad de artillero antiaéreo y participó de la Guerra Mundial. Pero yo he tenido antes de Malvinas muy poco contacto con los militares argentinos. Alguna nota que hice en Puerto Belgrano para la revista Siete Días. También tuve el gusto de volar en un Mirage conducido por uno de los pilotos que después participó de la Guerra de Malvinas, el Capitán Sánchez. Allí conocí a García Cuerva, abatido el primero de mayo en Puerto Argentino. Pero básicamente eso era todo mi contacto con las Fuerzas Armadas de la Argentina. Nunca conocí ningún general ni tuve ningún contacto con ningún militar más allá de esto. Cuando se produce el 2 de abril yo ni siquiera estaba en Canal 7. Estaba en mi casa porque me habían recontratado de Canal 7. Ignoraba absolutamente lo que estaba por desatarse. Me llama a la mañana un colega, un periodista, Víctor Sueiro, me dice hemos recuperado Malvinas y yo me quería matar porque me lo había perdido. Yo estaba en mi casa. Cuando voy al canal me entero de que me habían recontratado justamente por eso, porque querían mandarme a mí. Yo había cubierto algunas guerras civiles en Centroamérica, sabían que me gustaba ese tipo de cobertura, hablaba inglés. Entonces supongo que eso fue el motivo por el cual me habían recontratado. Y así, de traje y corbata, como estaba, me voy a Comodoro Rivadavia. Ese 2 de abril no nos dejaron cruzar a Malvinas a los periodistas. Y recién el día siguiente, el 3, hubo un charter. Comodoro Mendiberri, el que ofició de chaperón nuestro, los 40 y pico de periodistas nos trasladamos a Malvinas. Durante dos o tres horas trabajamos frenéticamente, entrevistando a combatientes y a kelpers. Y después nos llevaron de vuelta al continente. Al día siguiente, el 4, nadie podía ir a Malvinas, pero en esa época había un periodista de nombre Daniel Mendoza, que los mayores quizás lo recuerden, que era un periodista muy pintoresco y muy distinto a los demás. Y entre otros méritos tenía el de poder meterse en el bolsillo a cualquier jefazo con una mezcla de insolencia y obsecuencia. Entraba, por ejemplo, pegando una patada a la puerta del jefazo y antes de que el jefazo pudiera enojarse, se le arrodillaba, le hacía una payasada. Bueno, siempre consiguió lo que quiso en su carrera. Y él había conseguido el 4 de abril subirse un avión, algún gran jefe lo había autorizado, y a mí no me dejaban subirme. Pero me vio con tanta desesperación que hizo un gesto muy noble que ningún periodista, cubriendo una nota de repercusión mundial, jamás aceptaría. Bajó a su ayudante y me subió a mí, y compartimos camarógrafo durante todo ese día del 4 de abril en Malvinas. Un gesto muy generoso, por cierto. Y en esa oportunidad, bueno, fue que pude entrevistar más combatientes de Malvinas, llegar a, digamos, quitarme la sensación surrealista que tenía el día 3, porque era realmente una sensación surrealista de pensar que estaba en una Islas Malvinas recuperada, con la bandera argentina flameando allí. Había que pellizcarse para convencerse de que eso era cierto, de que esa composición de primer grado superior a las Malvinas argentinas se había tornado una realidad. Y ya en el vuelo de ida hacia Malvinas, ese día 4, me acuerdo que me impresionó mucho, había una fracción de la policía militar, de la compañía 181 de la policía militar, y el jefe, el mayor Berasai, rezaba con los soldados, y el rezo era, señor, permíteme vivir como un soldado, y si es necesario dar la vida como un soldado. Y encima, este mayor Berasai, saca una caja bastante grande de bombones de chocolate, y les dice a los soldados, esto me lo dio mi mujer, pero ustedes ahora son mis hijos, así que repártanla entre ustedes. Eso fue, digamos, como una señal de muchos actos de nobleza, de amor al prójimo, que yo evidencié durante toda la campaña de Malvinas, tan denigrada y vituperada. Por supuesto que hubo casos de egoísmo, y hubo casos de abusos, y casos de miserias humanas, como lo hay en cualquier situación, pero yo presencié muchos casos, gestos de nobleza hacia el prójimo, hacia el subordinado, que han sido ocultados lamentablemente. Cuando nosotros llegamos a instalarnos ahí permanentemente, había que entrar y salir de Malvinas en abril, porque la tecnología no daba para hacer transmisiones en directo, los satélites no estaban tan desarrollados como lo fueron posteriormente, y entonces había que salir, yo iba hasta Comodoro, transmitía, me volvía, y durante todo ese mes de abril entraban verdaderas bandadas de periodistas, montones de periodistas, pero llegaban en el avión que los traía y se volvían en el mismo avión, no se quedaban. Y no es que los ahuyentaran los militares, o no los quisieran dejar ahí, de todo lo contrario, el general Menéndez quería más periodistas, allí fui testigo de cómo, por ejemplo, le ofreció al corresponsal de guerra del diario La Nación, Corbellini Rosende, me acuerdo que le decían en el Comodoro, de que se quedara, que tenía alojamiento, comida, y él respondió, no, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Cabe destacar que yo no tenía ningún carnet de corresponsal de guerra, en esa época había periodistas con carnet oficial de corresponsal de guerra, por ejemplo, Eduardo Smith de Canal 11, que llegó también con la Midoso y se volvió en el mismo vuelo, a pesar de que yo decía, quedate. Inclusive, hace pocos años me encontré con uno de estos periodistas que no quiso quedarse, que ahora es una suerte de estrella en Cadena 3, en la radio cordobesa, y le pregunté, ¿por qué no te quedaste? Y me contestó, ah, porque pensé que la flota no venía, que no iba a haber guerra. Bueno, la flota venía a todas vistas, o sea que es muy extraño esto, pero quizás fue el destino el que decidió que yo fuera el que me quedara a cubrir toda la guerra. No fui el único hasta cierta fecha, porque también se quedaron un grupo de personas de la agencia oficial TELA, había dos fotógrafos, dos reporteros, y un técnico. Pero estos cronistas de TELAM inventaban notas. Inventaban notas que, mientras fueron inocuas, no pasaba realmente nada, aunque yo me asombraba de la audacia de esta gente. Y fueron, por ejemplo, uno de ellos, Diego Pérez Andrade, el que dijo que el teniente Jukic había muerto atacando al portaaviones. Inclusive me acuerdo la verba florida de esa descripción que salió en todos los diarios, los pucarás como mosquitos enfurecidos rodeando al portaaviones y asestándole sus disparos. Bueno, toda una mentira porque obviamente el pucará no está hecho para atacar un portaaviones y esto fue un invento. Y yo me acuerdo que los oficiales de la Fuerza Aérea estaban indignados ante esta falsa noticia porque decían con Jukic, muerto en combate, no hace falta ningún aditamento falso supuestamente heroico. Y esta gente seguía inventando cosas. Por ejemplo, una vez tuve una sorpresa mayúscula porque entro al habitáculo donde ellos estaban parando y uno de los cronistas de Telam, García Maló, me dice mirá, acabo de cortar con una radio uruguaya y les describí como yo veía desde la ventana que iban bajando los paracaidistas ingleses y nuestras tropas ametrallándolos y ya llegaban muertos colgados de sus paracaídas al suelo. Yo abrí los ojos y la boca y le dije pero nada de eso sucedió. No, no sucedió pero los de Uruguay estaban encantados con mi crónica. Ese era el nivel de impostura de estos muchachos que me pareció muy irresponsable. Pero mientras esto era así digamos falsos heroísmos o falsos combates y no afectaba aparentemente a la censura que había impuesto el general Menéndez porque había un oficial censor que se encargaba de controlarnos Fernando Rodríguez Mayo pero se ve que cebados en estos relatos falsos Diego Pérez Andrade uno de los cronistas un día relató que los ingleses habían desembarcado y habían matado una docena de kelpers la noticia se publicó en Buenos Aires y ahí sí se enfureció Menéndez o por lo menos manifestó su enojo porque nunca lo había enfurecido y les preguntaron pero por qué mentían de esa manera y la respuesta fue estábamos haciendo acción psicológica quizás pertenecían a algún servicio de inteligencia que no respondía Menéndez lo cierto es que Menéndez les quitó los equipos y a partir de ese momento ya no cubrieron la guerra y por ese motivo yo soy el que cubrió la guerra digamos en su integridad ellos no siguieron cubriéndola a partir de ese momento les devolvieron los equipos recién dos días antes de la rendición durante el mes de abril bueno fue todo centrado en el aeropuerto el puente aéreo que la fuerza aérea estableció con el aeropuerto que realmente fue de una magnitud enorme llegaban los aviones con soldados con armamento era muy emocionante ver llegar por ejemplo a jóvenes subtenientes que bajaban y besaban el suelo o soldados que venían con cintas celestes y blancas atadas en sus fusiles o con la imagen de la virgen en la culata del fusil todo ese frenesí del puente aéreo obviamente estábamos mucho tiempo allí porque era donde más actividad podíamos grabar y yo siempre molestaba al jefe de la base al comodoro Destri con la pregunta de cuándo van a golpear y el día 23 de abril yo volví del continente y decidí no salir más porque se avecinaba el cierre del bloqueo y yo si me quedaba afuera podía quedarme fuera del conflicto y no me lo quería perder por nada del mundo entonces a partir del 23 de abril ya no salí más y molestaba a Destri preguntándole cuándo van a atacar los ingleses y bueno el último día de abril me dijo Destri mañana era el 30 de abril entonces le pedí quedarme en el aeropuerto para poder filmar ese ataque que él prometía que iba a hacer al día siguiente Destri me dijo yo no tengo ningún problema te vamos a acobachar con los artilleros pero pedí le permiso a Menéndez y ese fue el error porque Menéndez le pedí permiso y me prohibió quedarme en el aeropuerto como después durante todo el conflicto me prohibió todo lo que yo le pedía entonces el ataque ese del primero de mayo nos despertó en la hostería donde estábamos parando con mi equipo en Puerto Argentino a las 4 y 45 de la mañana un estruendo terrorífico salimos disparados rogando que alguien nos llevara hasta el aeropuerto filmamos el segundo ataque de los ingleses y llegamos al aeropuerto cuando todavía había hangares en llamas había muertos se podía ver a los heridos y bueno una vez más ahí pude conocer historias de ese amor al prójimo que para mí marca lo que fue la guerra de Malvinas la guerra de Malvinas es una cadena de actos de amor al prójimo una vez le pregunté a Dimeglio que fue el jefe de la escuadrilla Torno que nosotros vimos pasar el primero de mayo por sobre nuestras cabezas tres puntitos que pasaron por sobre nuestras cabezas cuando las fracasas inglesas nos estaban castigando bastante con fuego desde el mar y le pregunté después de la guerra a Dimeglio le dije cuando ustedes pasaron por encima de nuestras cabezas como caballería que llega al rescate y golpearon a esos buques y vimos uno de los buques humeando que te motivaba que sentías que te motorizaba y Dimeglio me dijo no lo hice por la patria no lo hice por el honor no lo hice por la gloria lo hice porque días antes había estado en Malvinas y había visto a mis camaradas cavando trincheras y no los iba a dejar solos lo hizo por amor por amor al camarada por amor al prójimo y esta es una constante que se repite durante toda la guerra de Malvinas ese primero de mayo entrevisto al comodoro Rusticini recientemente fallecido por COVID era mayor en ese momento y me entero de que él a oscuras con el suelo sembrado de melugas o sea de bombas antipersonales que podían explotar en cualquier momento al menor roce estuvo sacando heridos está la historia también del Moncho Ortiz un enfermero que participa de llevar al Capitán Dovici que había quedado con la columna seriamente dañada por los impactos de la bomba en la torre de control lo van a llevar hasta la ambulancia pero en ese momento hay una alerta roja vienen los aviones Harrier entonces lo dejan en el suelo y todos buscan refugio y el Moncho Ortiz se da cuenta de eso y se acerca a Dovici y le dice bueno señor tranquilo estas las vamos a pasar juntos y cuando vienen los aviones Harrier que pasaron tan cerca que me decía el Moncho Ortiz que les veía el brillo del sol en los cascos este cabo enfermero se arroja sobre el Capitán Dovici y lo cubre con su cuerpo nadie se lo había pedido y le dice tranquilo tranquilo que esta la pasamos juntos afortunadamente muchos años después pero finalmente llegó la recompensa para este cabo Ortiz lo fue condecorado con la cruz al héroe y covalor en combate lamentablemente ya hace unos años falleció y así estos estos hechos se fueron replicando como digo yo durante toda la guerra nosotros andábamos bastante entre los pilotos de Pucará porque obviamente los contactos con los pilotos de A4 o de Mirage Dagger fueron después de la guerra para mí allí teníamos a los aviones de la Armada que eran los aviones Aeromaki y los Pucará andábamos mucho con la gente de los Pucará ahí fue cuando obviamente conocí a Juki que lavaba la ropa en la hostería de la gente de Tele amalaba con su novia por teléfono bueno uno traba cierta relación muy rápidamente en momentos así de tensión de peligro y bueno más doloroso aún es enterarse de que una persona con la cual uno ha llegado así al acercamiento haya muerto y los pilotos de Pucará entre los que conocí estaba por ejemplo el Sombra Jiménez indicativo el Sombra que esto me lo contó su jefe cada vez que había una misión él decía no mandes a fulano que está casado mandame a mí que soy soltero no mandes a sultano que tiene hijos mandame a mí que no tengo hijos y así salió en una misión el 28 de mayo con el chino Simbaro derribaron un par de helicópteros scout camino a Darwin iban a apoyar a nuestras tropas combatiendo en tierra y el chino Simbaro volvió y el Sombra nunca volvió años más tarde nos enteramos que se había estrellado contra el monte azul eso lo hizo también por amor yo tenía un problema enorme con la censura en Malvinas una censura absurda de este capitán Rodríguez Mayo que me habían asignado para controlarme me hacía la vida imposible yo entiendo que cumplía órdenes pero bueno eso no lo hace más simpático era permanentemente ponerme trabas evitar que yo trabaje como debía trabajar inclusive llegó a decir una frase que me pareció terrible y que quizás simboliza una de las cuestiones por las cuales de alguna manera tuvo lugar la derrota por supuesto ni la más decisiva pero una que sí seguramente jugó un papel importante en la derrota que fue no solo la desconexión entre las tres armas sino el odio que había entre los integrantes de las tres armas y no exagero diciendo odio por ejemplo en una de mis quejas a este capitán Rodríguez Mayo de que no me dejaba ir aquí no me dejaba ir allá me dijo esperá que empiecen a caer los nuestros menos te vas a mover los nuestros para él eran los de ejército todos los demás caídos de las otras armas no eran nuestros para él esa era la psicología me hacía la vida imposible llegó inclusive a amenazarme con hacerme corte marcial cuando él me acompañaba me decía bueno esto no se puede filmar esto sí cuando no me acompañaba miraba en el visor de la cámara en el viewfinder mejor dicho y me decía borrá desde acá hasta acá y yo decía no lo borre guardalo vos para después de la guerra cada fotograma tiene un valor histórico impresionante bueno ahí fue cuando me amenazó con hacerme el corte marcial y yo necesitaba notas de acción no podía hacer entrevistas en el pueblo entonces encontré la solución de ir casi todos los días o día por medio al aeropuerto de ahí mi vínculo tan fuerte con todos los veteranos de fuerza aérea que estuvieron en Malvinas porque estábamos mucho tiempo juntos porque ahí por un lado tenía las escenas de acción que buscaba porque el aeropuerto era bombardeado tres y cuatro veces por día en forma regular y la gente de fuerza aérea era muchísimo más lógica y flexible y nos dejaba movernos como quisiéramos y ahí compartimos muchas horas durante muchísimos días en el aeropuerto tan castigado y que nunca pudieron poner fuera de combate la pista yo siempre hago esta comparación los pilotos ingleses tenían un blanco inmóvil de 1500 metros y sin embargo no pudieron destruirlo porque obviamente no se arriesgaban demasiado a venir en picada porque fueron volteados en unas cuantas oportunidades y no lograron destruir ese blanco inmóvil de 1500 metros los pilotos nuestros tenían blancos móviles de 150 metros de largo y sin embargo como si se arriesgaban como si se lanzaban a poner las bombas sobre el mismo puente de la fragata masacraron a la flota inglesa una gran diferencia entre el coraje de unos y de otros pilotos que probablemente haya que atribuirlo también a una cuestión quizás de estrategia de táctica hace pocos días entrevisté a un oficial que combatió en los montes y me decía los ingleses siempre cuidaban de tener la menor cantidad de bajas si veían que la cosa estaba mal retrocedían estaban muy obsesionados con tener la menor cantidad de bajas posible puede ser que sea eso y no falta de coraje pero lo cierto es que nuestros pilotos hicieron lo que los ingleses ni de cerca pudieron cumplir cuando destruir la pista era su objetivo fundamental la pista era nuestro tubo de oxígeno con el continente la pista y obviamente los aviones cércules que burlaban el bloqueo vuelta a vuelta eran esperados como maná del cielo era nuestra única conexión nuestro cordón umbilical con el continente y a pesar de que tenían que quebrar el cerco burlar el cerco de la flota para llegar a pesar de los vientos atravesados de los harriers de la dificultad de aterrizar en una pista de noche y levemente dañada venían y venían y venían era un momento de gran euforia cuando los veíamos llegar y hasta se generó un nuevo término para los aterrizajes de los hércules no eran aterrizajes eran aterrorizajes por lo difícil que era y sin embargo seguían viniendo y seguían trayendo armamento seguían trayendo todo aquello que los altos mandos no habían llevado en su momento entonces pasábamos allí mucho tiempo en el aeropuerto he estado en momentos bastante duros como por ejemplo cuando cayó un oficial del GOE que siempre me llamó mucho la atención la causa de la muerte de él porque el bombardeo era muy intenso me acuerdo que estábamos metidos todos en los pozos de zorro era muy intenso el bombardeo y nos enteramos de que este oficial no se sintió suficientemente seguro donde estaba y salió buscando otro refugio y fue allí donde fue alcanzado el tema de de estar en un ambiente bélico para alguien que no tiene ni formación ni experiencia bueno yo había tenido alguna experiencia en guerra de guerrillas que nada que ver con lo que fue la guerra de marinas pero traía digamos algunos riesgos colaterales yo me acuerdo algo que al final resultó gracioso que podía haber sido trágico vuelve el primer teniente Michelud de haber atacado en su pucará a los ingleses en Darwin y yo lo entrevisto cuando se baja el avión en caliente ahí en la base aérea cuando de repente alerta roja alerta roja y Michelud militar entrenado se tira cuerpo a tierra obviamente y yo mi camarógrafo civiles miramos el suelo era una mezcla de barro y aceite y no nos tiramos no tuvimos ese remilgo para tirarnos y bueno obviamente sentimos la onda expansiva muy fuerte por suerte obviamente no nos llegó ningún fragmento de ninguna bomba pero bueno esa fue digamos una historia que terminó bien porque nosotros no teníamos ese entrenamiento militar a pesar de que debo decir que si teníamos de cierta manera ese espíritu de sentirnos argentinos a la par de los que estaban defendiendo las islas de hecho cuando llegamos mi camarógrafo y yo Alfredo Lamela pedimos armas para participar de la defensa no nos dieron armas obviamente se burlaron los militares de ejército de nosotros pero era un sentimiento genuino porque primero nos sentíamos argentinos y después periodistas y una vez bajo un bombardeo justamente en el aeropuerto me acuerdo que mi camarógrafo Alfredo Lamela me dijo ¿sabes qué? estuve pensando si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas yo soy el 10.001 y bueno con esa sensación de ser los que participamos de la defensa que una vez pedí que me dijeran muchas veces lo pedí finalmente me dejaron tirarle un cañonazo a los ingleses cosa que de ninguna manera me convierte en combatiente pero quiero pensar que representa lo que hubieran querido hacer 200.000 civiles que se anotaron de voluntarios para ir a pelear en Malvinas y que no los dejaron ir 200.000 civiles adultos que les mandaron un diploma porque además había muchos jovencitos que no llegaban a los 18 años y yo en mi canal de YouTube tengo testimonio de algunos de ellos que la periodista Fernández Barrio le pregunta ¿pero y tu papá está de acuerdo? Sí, está de acuerdo y mentía por supuesto porque dudo que su padre estuviera de acuerdo pero eran chicos de 16, 17 años que se presentaban como voluntarios y uno de ellos curiosamente ahora fue noticia porque hace días fue nombrado nada menos que presidente de la sociedad rural argentina Nicolás Pico y ahí en esa nota él dice sí, vamos a estar en Malvinas todo el tiempo que haga falta ese era el espíritu de la juventud en ese momento bueno, ese era el espíritu de la sociedad en ese momento la sociedad en ese momento enferborizada sin fracciones sin partidismo estaba como un solo hombre detrás de la reconquista de las Islas Malvinas después por supuesto no fue mal y ahora uno ni siendo diógenes con una linterna de día va a encontrar alguien que diga sí, yo apoyé la recuperación de Malvinas pero en ese momento fue un hecho histórico y no fue apoyar a Galtieri porque si uno va al video de Galtieri en el balcón se escucha claramente que cada vez que Galtieri decía yo presidente lo abucheaban y cuando decía vamos a darle batalla lo aplaudían la gente hizo clara diferencia entre la causa nacional Malvinas y el gobierno de turno bueno, con estas amistades trabadas por supuesto con gente también de otras armas pero especialmente con la de la Fuerza Aérea llega mi cumpleaños el 31 de mayo y bueno un capellán me cantó el cumpleaños feliz en la hostería y después a la noche me invitaron la gente de inteligencia de Fuerza Aérea el Comodoro Mendiberri el mayor Antonio González y Turbe y algunos suboficiales que había allí me invitaron a una cena que armaron ahí con lo que había que bueno la Fuerza Aérea al ser un arma pequeña y contar con los hércules tenías digamos algunas posibilidades más que los demás para ser milanesas aunque no había pan rallado me acuerdo que me rallaron unas galletitas en fin fue un festín en medio de esa escasez que había y me hicieron el mejor regalo del mundo me regalaron un par de medias de lana que en esas circunstancias realmente creo que ningún regalo de cumpleaños ha superado eso porque nosotros andábamos siempre con los pies mojados a pesar de que vivíamos en una hostería pero cuando salíamos la turba es una esponja uno pisa y se moja los pies entonces las medias de lana eran a precio de oro evaluadas y sin embargo esa noche la verdad que salí bastante mal de la casa que ocupaba la gente de inteligencia de fuerza aérea porque me fueron diciendo casi con exactitud de calendario cuándo iba a ser la rendición y por qué iba a ser la rendición básicamente por la absoluta pasividad de los altos mandos que evidentemente mi conclusión es que tenían más miedo de ganar la guerra que de perderla particularmente el general Ato el general Menéndez realmente es digno de un estudio probablemente psicológico un general que llega a ese grado que tiene la suerte digo yo para un hombre de armas de encabezar una defensa en una guerra noble por una causa justa que no se haya jugado nunca que nunca haya ido a ver a sus tropas que anduviera siempre peinadito a la gomina y con sus botas relucientes y con su duvete hecho a la medida y nunca nunca dar una orden de ataque ni de contraataque y yo aquí voy a dar un dato aunque más no sea bueno el comodoro Mendiverdi que yo ya mencioné de inteligencia le había dicho a Menéndez que uno de los probables lugares de desembarco era el Estrecho de San Carlos y mandaron allí varias decenas de hombres que dicho sea de paso combatieron bien voltearon dos helicópteros pero mandar 30 o 40 hombres a ese lugar probable de desembarco y al mismo tiempo mandar a las compañías de comando a la Gran Malvina que tenía que hacer en la Gran Malvina si el desembarco se esperaba en la Isla Soledad bueno lo mismo pasó por ejemplo cuando fue el desembarco en Bahía Granable el 8 de junio el 8 de junio hacen un nuevo desembarco los ingleses la aviación argentina les pega una paliza terrible están en los videos donde se bajan los ingleses quemados de los buques era el momento de rematarlos era a 20 kilómetros del puerto argentino yo ese día conté cuántos helicópteros nos quedaban y teníamos 12 helicópteros entre ellos tres chinuc y habíamos tenido alerta temprana porque había un comando de apellido de Terrado que había anunciado esto del desembarco y sin embargo Menéndez no movió un dedo a 20 kilómetros del puerto argentino entonces todo esto que me dijeron los hombres de inteligencia en el día de mi cumpleaños realmente y lamentablemente se cumplió cuando el 13 de junio me entero por la misma gente de que Menéndez ha tomado la decisión de rendirse nosotros con mi camarógrafo no queríamos ni rendirnos ni entregar el material ni los videos ni nada y entonces le pedí a Menéndez que me dejara que nos subiéramos al buque hospital Almirante Irizar que estaba ahí en el puerto fondeado y como siempre me decía que no también me prohibió subirme al buque Almirante Irizar nos deprimimos pensamos que que ya íbamos a caer prisioneros cuando me avisa un suboficial de apellido Cassani del Vica del radar ese radar que fue el pulmón de la defensa de Puerto Argentino es increíble el trabajo que hizo ese radar me avisan que llega un Hércules portando un cañón de 155 de refuerzo y que obviamente el comandante del Hércules no va a entregar la máquina va a tratar de volver al continente y decidimos subirnos a ese Hércules se lo dije al capitán que era mi censor y me dice mira podrías llevar mi valija hasta mi casa y derratársela hasta mi mujer porque si no va a caer en manos de los británicos y yo le dije bueno yo se la alcanzo a tu mujer pero subímela al Hércules porque yo no estoy cargado de equipos no puedo llevar también tu valija bueno el hecho es que nunca apareció en el aeropuerto para subir su valija al Hércules porque el aeropuerto ya era un infierno ya estaban las bengalas inglesas iluminando el cielo los cañones ingleses estaban arreglando la pista había obviamente packs de Harriers en el cielo nos subimos unos 100 hombres a ese Hércules de repente alerta roja alerta roja todos abajo salimos por la escotilla esa de los paracaidistas algunos se han quebrado estuvimos un par de horas metidos entre las rocas con esas bengalas inglesas iluminando el cielo hasta que el comandante el capitán Morcher dice bueno yo me voy sí o sí y ahí ya nos volvimos a subir ya menos creo que seríamos unos 60 que nos subimos otros prefirieron caer prisioneros el Hércules en vez de levantar vuelo bajó se pegó al mar estuvimos volando dos horas a oscuras esperando el misilazo según algunas versiones nos habían tirado un misil obviamente no le pegaron si esto fue así y después cuando se prendieron las luces uno veía vómitos en el suelo de la gran tensión nerviosa al lado mío había un suboficial que lo veo con las 9 milímetros en la mano le digo macho si entraba un misilazo yo me pego un tiro yo no quiero morir ahogado y mi camarógrafo me dice vos sabes que durante el vuelo me desmayé y tiempo después cuando le hacen un estudio integral porque se había enfermado de cáncer le descubren un micro infarto o sea que evidentemente lo tuvo en ese vuelo que fue un vuelo para el infarto bueno no sé si esto sirve a guisa de introducción si les parece bien pasamos a las preguntas o a los cuestionamientos o a lo que sea que quieran decir y seguimos el debate tengo una pregunta acá Nicolás ¿qué opinión le merece el relato de Oscar Ismael Poltroneri? ese es un tema doloroso porque siempre fue muy raro ese relato pero se atribuía a que fuera confuso al hecho de que era un hombre digamos de reducidas capacidades intelectuales analfabeto él mismo se declaraba analfabeto pero además estaba avalado por la máxima condecoración del ejército argentino la cruz a verónico para el combate y todos queríamos creer en que habíamos tenido un guerrero de esas características épicas ¿no es cierto? aunque no cerraba mucho el relato yo de hecho no lo conocí en Malvinas lo conocí después de la guerra en el 84 yo hice mi primer documental para Cablevisión lo entrevisté ahí y me llamaron la atención algunas cosas por ejemplo él decía que él le tiraba a los ingleses los ingleses caían pero como llevaban chaleco antibalas se levantaban y seguían caminando primero y principal los ingleses no tenían chaleco antibalas segundo una MAC perfora cualquier chaleco antibalas pero bueno esto quedó digamos así bollando y el hombre fue contando la supuesta experiencia suya agregándole cada vez más cosas que había parado solo a 600 hombres que había tirado durante 8 horas una metralladora más con la cadencia de tiro que tiene con la necesidad de munición y con un solo hombre es imposible que estuviera acontecido pero los propios camaradas no decían nada hasta que hace unos pocos años Poltronieri cometió el error evidentemente de decir que los movilizados habían sufrido en el continente lo mismo que los combatientes en Malvinas porque de alguna manera por algún motivo vaya a saber cuál aunque no lo sospecho se había plegado la causa de los movilizados y no hay mayor ofensa para un veterano que equiparar a los movilizados del continente con los combatientes en Malvinas entonces los soldados que habían estado callados que hasta ese momento por ahí la medalla la chapita no les importaba tanto estos sí los tocó y salieron a testimoniar que su relato no es cierto de hecho sus jefes aunque no públicamente también dicen que no es cierto además porque si no aunque hayan callado durante muchos años quedan ellos mal parados porque este cuento de que Poltronieri un soldado de 18 años le dice a sus oficiales que vayanse que yo los cubro como los dejan los oficiales como cobardes evidentemente esa conversación no existió Poltronieri fue un soldado más y eso es un honor y es un gran honor haber sido un soldado más pero este cuento de Rambo evidentemente está totalmente exagerado pero como se ha instalado su figura en la sociedad decirlo es una herejía y uno corre serio riesgo de ser linchado si dice que su relato es apócrifo otra pregunta Nicolás ¿cómo qué sensación o qué sentimientos qué reacción veías en la gente cuando sobre todo que no era de fuerza aérea cuando veían pasar los aviones que iban a atacar digamos que estaban brindando su apoyo había euforia había este indiferencia ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo viste? no había una gran euforia una gran admiración porque además no llegaban las noticias de los resultados de esos ataques y era realmente así como el mundo abrió los ojos y la boca de asombro y no podía entender cómo los pilotos estaban haciendo lo que estaban haciendo también pasaba entre nosotros era una emoción terrible yo confieso que a veces no me podía dormir de noche pensando en esos aviones tripulados por el coraje que se metían a arrasar la flota inglesa en una inferioridad de condiciones tratándose de los A4 que era abismal aviones modelo 50 60 metiéndose con fragatas modelo 80 y supliendo esa diferencia tecnológica de décadas con pericia y con coraje la verdad fueron los héroes de todos los minutos para nosotros le dejo al subdirector la palabra si acá tenemos al señor Damián Ator por favor si puede activar la cámara y yo le activo el micrófono pasamos adelante no tiene audio sí ahí se está está en mute a ver lo puede desactivar lo pasamos al brigadier alcalde a ver si usted puede hablar señor me escuchan por diario sí adelante me escuchan a mí perfecto bueno yo en realidad más que una pregunta quería hacer tomar dos minutos nada más porque en el año 1982 yo era cadete viví el conflicto del Atlántico Sur en forma muy especial porque mis instructores que eran quienes eran nuestro modelo se fueron muchos no volvieron muchos y la causa Malvinas dejó una huella muy profunda en nosotros cuando terminó Malvinas vi muchos muchos que hablaron de la causa Malvinas que era importante que había que seguirla no vi consecuencias salvo una persona que recuerdo en 1982 dijo yo la causa Malvinas la voy a seguir siempre y hoy tengo la posibilidad de decirle señor Nicolás Casanzú la coherencia que ha demostrado en casi 40 años de apoyar esta causa a mí me emociona profundamente se lo agradezco de corazón soy un brigadier retirado y he visto poca coherencia en poca gente he visto tanta coherencia como la suya en todo este tiempo solamente quería decirle gracias con 136 testigos y con la fuerza aérea atrás le agradece esta consistencia en lo que usted dijo hace casi 40 años y hoy tengo la suerte de poder decirle señor muchas gracias muchas gracias señor brigadier adelante Nicolás muchas gracias señor brigadier me emociona que usted me diga esto como me emocionó siempre lo que hicieron nuestros halcones yo era corresponsal del diario de la revista 7 días y escribí en el año 82 y lo repito cada tanto yo en el año 82 escribí en la revista 7 días cuando se crucen con un halcón pongan una rodilla en tierra y salúdenlo lo sigo manteniendo creo que ya tenemos solucionado el problema el micrófono para el señor Ator si si creo que si me escuchan si perfecto ok bueno muchas gracias por esta oportunidad y Nicolás Casanceo gracias por el relato y por su valentía de estar allá yo les llevo valentía porque así lo entiendo este yo para ser una yo tenía 12 años cuando fue la guerra yo soy un loco de la aviación me gusta mucho el tema aeronáutico soy ingeniero aeronáutico estoy ahora viviendo en Japón he dejado el país ya hace 20 años y voy a confirmar algo que ha mencionado en la nota que me sorprendió porque con 12 años yo tenía mucha experiencia aeronáutica buena experiencia tenía mucha había leído mucho sobre los aviones argentinos y los Pucará y los desempeños de cada uno y me acuerdo que en el colegio la gente respecto a esa información que dio de la agencia Telan de que los Pucará habían atacado el portaavión y todo eso a mí me pasó exactamente lo mismo porque yo le decía no puede ser posible que un Pucará ataque un portaaviones y me tachaban de antipatriota con 12 años así que cuando comentó eso me vino a la memoria el sentimiento de un chico de 12 años que quiere explicarle a sus compañeros que eso no era posible y que usted lo acaba de confirmar de esa manera entonces bueno gracias por este relato y le quería hacer una pregunta que me quedó en el aire si se arrepiente de algo que le hubiese gustado hacer durante la guerra o que no le dejaron o que no pudo si se arrepiente de algo específicamente durante el conflicto no yo realmente de lo único que me arrepiento es de haber mandado mi material en vez de haberlo tratado de esconder de alguna manera porque yo no tenía retorno de lo que mostraba en el continente mandamos nuestro material en los hércules que burlaban el bloqueo la producción me decía bien recibido pero yo no sabía no era la época de los satelíticos para saber que se emitía y que no suponía que bueno alguna parte obviamente la censura no la habría mostrado grande fue mi desmayo y el de mi camarógrafo cuando al volver nos enteramos que el 90 al 95% de mi material no solo no fue mostrado sino que fue destruido hace poco hubo una investigación de Clarín sobre el tema y dice que faltan 100 horas de grabación nuestras entonces lo único que si realmente hubiera hecho probablemente es tratar como no teníamos manera técnica de hacer copia del material bueno por lo menos no sé esconder parte del material hacer algo así porque realmente fue un daño infligido a la historia argentina y además por motivos que estoy seguro que fueron absurdos fueron motivos absolutamente estúpidos porque en mi material no había secretos militares en todo caso no era probablemente funcional a la propaganda triunfalista del momento pero fue un crimen lo que cometieron con mi material así que hubiera buscado la forma de mitigar esa gran pérdida de material una pregunta sensible me me hacen acá llegar testimonio de inglés se hablan de fusilamientos y torturas al lado argentino en lo personal ¿tú tuviste alguna experiencia o evidencia de que haya ocurrido eso? primero que si son testimonios ingleses los ingleses ¿de dónde pueden sacar la información? que los ingleses llegaron el 14 de junio ¿no es cierto? a Puerto Argentino pero bueno yo durante la guerra jamás escuché eso ni vi eso ni ningún soldado me contó eso y yo andaba mucho entre los soldados porque aparte de filmarlos y grabarlos y acompañarlos como los soldados la pasaban bastante mal y el general Méndez les había prohibido entrar a las tiendas de los kelpers y yo como civil podía hacerlo muchos soldados se acercaban para mí para que yo les compraba cosas alimentos algún este no sé cigarrillos galochas lo que fuera y yo muchas veces de mi propio bolsillo y otras porque obviamente no me alcanzaba para todos ellos me daban el dinero yo entraba a la única tienda que estaba abierta y les comparo las cosas o sea yo tuve muchísimo contacto con los soldados y confianza con los soldados nunca me contaron ni nunca vi nada de eso ahora bien al retorno al continente yo escuché de soldados que me merecen total fe de que hubo esos abusos esa cuestión de los estaqueos que me parece aberrante que me parece totalmente condenable pero una vez más hay que encontrar la proporción del hecho porque lo han querido vender como una constante y es una tristísima y aberrante excepción hay una cincuentena de denuncias en los juzgados federales por malos tratos a los soldados se ha demostrado que una parte de esas denuncias es falsa porque lo que se busca es conseguir que el soldado sea declarado víctima de dictadura y así cobrar el cuarto millón de dólares que cobraron los denominados víctimas de dictadura como los montoneros los exiliados etcétera ahora si hay pongamos cincuenta denuncias estiremosla ochenta denuncias sobre un universo de diez mil soldados es claramente la excepción y no la regla bien otra pregunta ¿cómo viviste luego el ejercicio de la profesión al regresar de la guerra y sobre todo cuando fue muy duro desde el punto de vista profesional en muchos casos con tu persona ¿te afectó el participar en el conflicto este conflicto en particular de qué manera lo afrontaste y relacionado con eso a pesar de todas las vicisitudes que tuviste que atravesar si volverías a ser lo mismo desde ya empiezo por el final desde ya volvería a ser lo mismo absolutamente sin dudarlo un instante si me suben a la máquina del tiempo y me devuelven al 82 yo tengo conciencia histórica yo tenía en ese momento conciencia histórica y sabía que estaba en primera fila en el espectáculo de la historia estaba en una guerra noble por una causa justa codo a codo con nuestros soldados eso no tiene precio y estoy dispuesto a pagar el precio porque además no terminé de pagarlo todavía aún hoy sigo prohibido en la televisión argentina cuando yo vuelvo empieza el día siguiente a la caída de Puerto Argentino la desmalinización que la empiezan los mismos militares el general Nicolaides que anuncia que Malvinas no existió hay que tapar Malvinas por eso esconden a los soldados los devuelven a sus casas entre gallos y medianoche en trenes y colectivos tapados sus ventanas con diarios y a mí era un poco más difícil esconderme entonces lo que hacen es sacarme del noticiero me hacen una campaña de difamación el servicio de inteligencia del ejército lo tengo totalmente comprobado porque yo estaba escribiendo mi libro ellos tenían cola de paja no sabían que iba a poner en mi libro y había que desactivarme preventivamente con esa calumnia así que me las vi muy mal y tuve muchas dificultades para trabajar yo no me quería ir del país aguanté 8 años hasta el año 90 y recién en el año 90 a la tercera oferta que me hicieron de la televisión hispanoparlante en Estados Unidos me fui porque tenía que mantener a una familia tenía 4 hijos y me resultaba muy difícil hacerlo en la Argentina me fui contra mi voluntad me fui muy bien afuera trabajé en las mejores cadenas hubiera preferido hacer mi carrera en la Argentina pero no se dio obviamente apenas me jubilé volví a la Argentina donde quiero vivir si me dejan trabajar trabajar y morirme en mi país le dejo la palabra ahora al subdirector si tenemos acá pregunta del señor Leandro Ebecuos adelante Leandro Muy bien ¿se me escucha? Perfecto Muy bien Primero que nada buenas tardes a todos y gracias Nicolás por estar aquí presente y por todo lo hecho en todos estos años mi pregunta es la siguiente me disculpo si es personal pero mi pregunta es ¿cómo la fe o la religión se involucró tanto en la moral de usted como en la de las tropas ubicadas en las islas durante el conflicto? Gracias Hay una vieja frase que dice que en la guerra no hay ateos esto es así hay otra frase también muy vieja y muy cierta que dice que cuando hay peligro el hombre se acuerda de Dios y de los soldados y cuando pasa el peligro se olvida de Dios y desprecia a los soldados y esto es lo que pasa yo he sido testigo lo he vivido inclusive me aparto de Malvinas para contar una anécdota una vez entrevisté a la doctora Ana Aslan que era una científica y alta funcionaria del partido comunista de Rumania y le pregunté más que nada para chicanearla le digo y dígame ¿usted cree en Dios? sabiendo que los comunistas no creen en Dios y me dice cuando estoy volando a 10.000 metros de altura en un avión que empieza con turbulencias creo fervientemente aterrizo al avión y dejo de creer en Malvinas yo tengo un capítulo de mi libro que se llama El escudo de la fe fue un escudo la fe la fe reforzó fue un blindaje de nuestros soldados y yo he hablado con muchos de ellos y me lo han contado y además he sido testigo he visto como por ejemplo justamente algún soldado que decía que era ateo de repente corría a comulgar o un soldado que era protestante y le habían ofrecido a nuestros capellanes el rosario no, no yo soy protestante no quiero el rosario al primer bombardeo y se ponían la cola para pedir un rosario había también ese factor de los capellanes que realmente cubrieron una gran labor allí que daban el ejemplo que recorrían las trincheras no solo con sus rezos sino que por ejemplo el padre Fernández llevaba los bolsillos llenos de cigarrillos y de golosinas y le daba a un soldado un caramelo y decía toma un minuto de dulzura le daba un cigarrillo toma un minuto de paz y bueno y sobre todo nuestros combatientes que en esa época estaban formados en la fe los comandos rezaban el rosario todas las noches en esas circunstancias llueve o truene o lo que fuere y ni hablar de los pilotos de la fuerza aérea los pilotos de la fuerza aérea habían sido formados en esa mística bueno hablan de ellos los papers ingleses ¿no? el profesor Jordán Bruno Llenta y sus enseñanzas tuvieron muchísima influencia en toda esa camada de la fuerza aérea que tenían como norte esa frase del poeta latino Horacio dulce y decoroso es morir por la patria y entonces no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado porque creía en la vida eterna sabía que la vida no se terminaba allí y fue ese factor fundamental yo creo en lo que ellos pudieron hacer y hay historias realmente muy impresionantes por ejemplo una vez en una radio me preguntaron ¿cómo morían los soldados argentinos? y el padre Fernández me contaba que estaban enterrando en presencia de los ingleses a los combatientes argentinos y de repente él llama a un oficial inglés y le dice mire, mire venga, venga vea cómo mueren nuestros hombres y el soldado estaba tieso besando el crucifijo realmente hay otra anécdota muy fuerte que yo fui testigo de cómo cuando el 11 de junio los Harriers atacan Moody Brook que era el cuartel inglés donde estaban nuestros soldados cae una bomba y mata a tres soldados y hiere al jefe al mayor Banette y el mayor Banette le había prometido a los soldados que lo iba a traer vivos al continente a todos entonces estaba loco furioso maldecía y en eso aparece el padre Fernández uno de los capellanes y el mayor Banette le dice eh padre tu dios es un tal por cual y el padre muy tranquilo se le acerca y dice mi mayor usted por qué me dice esto esta blasfemia porque yo tenía tres ángeles y se los llevó y yo que soy un hijo de puta me dejaron aquí a sufrir y el padre Fernández le dice claro se los llevó justamente porque son ángeles y como vos sos un hijo de puta quedate a sufrir no más y sigo caminando y me cuenta el mayor Banette que esa respuesta tranquila del capellán lo devolvió la fe muchas historias de estas hay yo le dediqué en uno de mis libros todo un capítulo a la fe en Malvinas y después listando el libro veo que casi en cada capítulo hay una referencia a Dios y a la fe muchas gracias Nicolás adelante Carlos Brizuela ¿qué tal? buenas tardes yo quería hacer una una pregunta o sea quería hacer dos preguntas en realidad que las describí pero no pero las quiero hacer en forma oral una era ¿qué relación tuvo aparte de lo que ya comentó Nicolás respecto del del escuadrón Bica de Malvinas que él habló de Kazani que fue su oficial mío porque yo estuve en en el en el G2 Bica en el 82 no fui a Malvinas pero o sea me acuerdo de él me acuerdo del hijo y y el otro la otra pregunta es si cree que a partir del 10 de diciembre del 83 comenzó el proceso de desmalvinización en aquí en Argentina bueno Kazani nos hicimos muy amigos nos conocimos en Malvinas un tipo extraordinario en general la gente del Bica o sea del radar de Malvinas hizo un trabajo maravilloso con su jefe en Mayor Silva como dije antes era el pulmón de la defensa de Malvinas guiaba a nuestros cazadores les salvaba la vida los hacía atacar los hacía replegarse fue realmente fundamental el trabajo de ese enorme radar de la fuerza aérea que yo quería filmarlo y el Mayor Silva me prohibió porque obviamente era uno de los blancos buscados por los ingleses y cuando los ingleses iban a tirarle sus misiles desconectaban el radar para que no pudiera traer los misiles inclusive el Mayor Silva se consiguió un lanzacohete de fabricación rusa Sam 7 que nos habían dado los hermanos peruanos y había postado varios soldados de eso si tengo una foto en mi libro esperando que llegara algún harrier porque decía yo en mi radar me quiero pintar un harrier no gente maravillosa la de radar la verdad me saco el sombrero y la otra pregunta era la desmarabilización no, no empezó el 10 de diciembre lamentablemente empezó el día de la caída de Puerto Argentino la empezó el gobierno del proceso militar con este general Nicolaides un bruto de marca mayor corrupto para más datos que no solo dijo hay que tapar Malvinas sino que los combatientes que volvieron fueron discriminados y perseguidos en el ejército hubo una orden de hay que disciplinar a los malvineros en vez de hay que aprender de los malvineros hay que disciplinarlos les han cortado las carreras les han hecho camas pasó lamentablemente también en la fuerza aérea conocemos casos muy terribles pasó en todas las armas es que en el ser humano es muy fuerte este sentimiento tan terrible y tan humano a la vez que es la envidia entonces los que no fueron envidiaban los que fueron y también los que fueron y arrugaron envidiaban los que fueron y no arrugaron y los que fueron y no arrugaron envidiaban los que fueron y no arrugaron y son un poquito más conocidos es terrible este tema de la envidia causó estragos en las fuerzas armadas fueron discriminados por sus propios camaradas a la vuelta de la guerra señor hacemos un par de chat ahora y después volvemos a las en vivo atento que está silenciado señor si tuviste oportunidad de mantener relación o charla con isleño durante la guerra y si recibiste alguna opinión o alguna actitud por parte de ellos bueno sobre todo al principio yo los entrevistaba nos odiaban nos odiaban esto también de alguna manera contradice la propaganda del gobierno argentino en ese momento que nos iban a recibir poco menos como liberadores nos odiaban me han dicho de que por ejemplo ya van a venir los nuestros y los vamos a matar a todos los isleños además conspiraron a favor del ejército británico ante la pasividad de menéndez circulaban por donde querían tenían radios con las cuales se comunicaban con la flota y menéndez prohibía tocarlos por ejemplo la gente de inteligencia de ejército le decía en tal casa hay una antena una radio que está funcionando y menéndez decía bueno bájenle la antena le bajaban la antena se iba la patrulla argentina y volvieron a subir la antena y se comunicaban los isleños inclusive sacaron un video donde hablan y demuestran y se jactan de todo lo que hicieron favoreciendo al ejército británico durante la guerra a mí me dijo una vez me contó el padre Fernández un capellán un hombre de dios nada digamos ávido de sangre que fue a verlo a Menéndez y le dijo usted tiene que fusilar a alguno de estos kelpers porque son quintacolumnistas inclusive hubo testimonios de que en el último en los últimos días de combate hubo heridos de calibre 22 en Puerto Argentino o sea que eran evidentemente isleños y también se comprobó que entre esos isleños había camuflados algunos comandos que se habían infiltrado ante la total pasividad de Mered señor yo no tengo más así que si quiere aprovechar con los ok perfecto perfecto bueno adelante Luciano buenas tardes en primer lugar saludo y respeto al periodista Nicolás Casanceu un gusto hablar con usted tenía un es más una no sé si tanto una pregunta es más a una anélota en el sentido de que yo estoy cursando el último año de una escuela técnica en Esquelchubut y durante toda la época de la secundaria siempre me tocó ser la persona de la que se reían en cuanto yo hablaba algo de Malvinas porque para mí es una causa muy importante una causa nacional y algo muy especial que yo creería que la mayoría o todos los argentinos tendríamos que tener en mente ¿no? y digamos usted ¿qué dice que tengamos que hacer algo para que la gente tome el respeto a a los caídos y también a los que volvieron y tratar de que sea parte de nosotros digamos porque la otra vuelta por ejemplo fui al al centro cultural de acá de mi ciudad porque estaba la exposición del 2 de abril y empecé a escuchar y me decían ¿por qué vas ahí? ¿qué tienes de importante? y y uno como argentino y a ver persona de que conoce sobre el tema a mí me me dolía en lo personal escuchar ese tipo de cosas pero bueno no sé qué dice usted de qué forma uno puede ayudar a que esta a que esta causa no se pierda muchas gracias bueno hay dos caminos ¿no? el micro y el macro el micro es lo que podemos hacer todos nosotros hablando escribiendo ahora gracias a la irrupción de los medios sociales uno puede llegar a miles de personas y tener que pasar por los grandes medios inclusive puede escribir en esos grandes medios en los comentarios de los lectores que muchas veces son más leídos que la propia nota o sea tenemos abierto ese camino dando charlas etcétera igualmente es una gota en el océano es importante esa gota puede correr la piedra pero ahora viene lo macro lo macro es que tienen que llegar patriotas al poder o sea ustedes los jóvenes tienen que llegar al poder porque es obligación del estado es una cuestión de estado eso tiene que ser una política de estado el reconocimiento a los héroes siempre lo ha sido en todas las historias de todos los países de la humanidad los héroes son necesarios para que la gente pueda tener conciencia de su pertenencia a la nación porque si no pasa lo que está pasando ahora vámonos hay que irse nadie puede amar aquello de lo cual no está orgulloso y tenemos sobrados motivos de estar orgullosos los héroes son los únicos que pueden transmitir valores eternos los valores eternos no se pueden transmitir con discursos como el amor el valor la obligación la magnanimidad todo eso solo se puede inculcar con ejemplo tenemos el ejemplo viviente de los Hércules es la palanca de Arquímedes para dar vuelta a esta sociedad pero los esconden entonces necesitamos que lleguen patriotas al poder ustedes los jóvenes ya sea creando algún movimiento o infiltrándose inclusive como hacen los enemigos en los ya existentes y redireccionándolos hacia una postura patriótica perfecto gracias Nicolás adelante Marcelo Vieira ¿se me escucha? sí buena buenas tardes Nicolás antes que nada le quería agradecer porque hace unos días me saludó para mi cumpleaños así que la verdad me llenó el alma su saludo yo también iba de la mano con la anterior pregunta ¿qué se puede hacer para malvinizar también un concepto una palabra que me gusta mucho a mí yo tengo 22 años desde que soy chico la verdad la causa malvinia me enamoré de ella como quien dice ¿no? tuve la oportunidad de conocer a algunos veteranos y bueno por ahí no hacer la misma pregunta quisiera saber ¿qué opina por ejemplo de las películas de los films que se hizo sobre malvinia? bueno eso también está dedicado a ustedes como misión los jóvenes que aparezca un joven director talentoso y honesto y haga la película de guerra de Malvinas que hasta ahora no se ha hecho hasta ahora se han hecho pasquines políticos películas malísimas y encima por supuesto direccionadas ideológicamente y está virgen ese campo yo estoy seguro de que si se hace una película talentosa y honesta de Malvinas puede cambiar inclusive el ánimo de la población con respecto a Malvinas en Rusia pasó algo similar hace unos años alguien hizo una película sobre un almirante Kolchak que fue jefe de un ejército blanco anticomunista en la guerra civil y eso como que sacudió a la sociedad los invito a los jóvenes que tengan pulsión de cinematografistas a hacer la gran película de guerra porque ni siquiera necesitamos guiones los guiones están escritos las historias superan la realidad solo hace falta talento y buena onda y sobre todo buena leche que es lo que no demostraron los directores en hacer las películas sobre soldados llorones que han hecho hasta ahora gracias gracias Nicolás acá tengo una consulta por chat y en realidad está relacionado porque sabemos que conoces a Silvia Fernández Barrios y si podías hacer alguna mención de lo que la participación que tuvo ella en este conflicto bueno como no Silvia era compañera mía en el noticiero de Canal 7 había estudiado en un colegio Barker de Loma de Zamora donde aprendió muy bien el inglés y cuando se desata el conflicto a través de radio nacional al exterior RAE creo que se llama se ideó la manera de que ella pudiera en inglés dirigirse a los soldados y marineros ingleses que se venían hasta acá para de alguna manera disuadirlos hay un precedente histórico una cuestión parecida hubo durante la segunda guerra mundial los japoneses tenían una mujer que se hacía llamar Rosa era la Rosa de Tokio que le hablaba a los aliados también tratando de desanimarlos bueno con la producción del locutor Enrique Alejandro Mancini se hacía ese programa donde Silvia grababa a locuciones dirigidas a los combatientes ingleses en el sentido de que no vengan sus madres van a sufrir mucho si ustedes vuelven en una bolsa mortuoria ustedes están cometiendo un acto de piratería las islas no son de ustedes en fin todo ese andamiaje argumentativo para desanimarlos y convencerlos fue un esfuerzo muy noble y creo que alguna importancia tuvo porque hay una cuestión muy interesante en uno de los diarios ingleses publicaron una foto trucha de Silvia Silvia como todo el mundo sabe es muy bonita y en ese momento era arrolladoramente hermosa entonces publicaron la foto de una mujer feucha y abajo pusieron que esa era Miss Liberty que era el nombre con el cual Silvia salía al aire porque porque hicieron eso porque evidentemente tenían miedo probablemente de que si le vieran la verdadera cara a Silvia los marineros terminarían enamorándose todos de ella gracias Nicolás señor como oraste sana tiene alguna otra en el chat no no tengo una en realidad si acá aparece una pero que opinión le merece te merece Nicolás el museo supongo que se refiere al museo de Malvinas y bueno acá una opinión personal sobre el director pero quizás no sea el momento más adecuado de emitir una opinión personal sobre el director no sé sobre el museo que te representa que te te dice es que un tema está indisolublemente unido al otro el museo nacional de Malvinas es el anti museo antinacional anti Malvinas yo estuve hace unos años me tapé las narices y fui a ver lo que había todavía no había sido nombrado el soldado cobarde Edgardo Esteban allí y realmente daban ganas de llorar primero y principal los dos tercios en ese momento estaban ocupados por la flora y fauna de Malvinas estaban los zapatos del presidente Arturo Humberto Ilia y no estaban los pilotos que atacaron a la flota el único héroe que había era capitán Jaquino una foto de Jaquino y abajo decía que era torturador esa calumnia un hombre que no se puede defender y no creo que haya mejorado mucho desde el momento que nombraron como director del museo nacional de Malvinas al soldado cobarde Edgardo Esteban que entró en pánico el primero de mayo cuando empezaron los tiros los sacaron del pozo los llevaron a una cabina en Puerto Argentino le tuvieron piedad con miseración los jefes lo trataron bien se negaba a ser las guardias en nueva oportunidad no hizo la guardia y murió en su lugar el soldado Vallejo hasta ese momento uno puede decir bueno fatalidad no vamos a condenar a nadie cuyo organismo no resistió y entró en pánico pero él vuelve al continente escribe ese libro Iluminados por el Fuego donde pinta como cobardes a sus camaradas él traslada traspola su cobardía a aquellos que no fueron cobardes lo odian obviamente sus camaradas no se puede acercar a ellos en base a ese libro se hace la película Iluminados por el Fuego que tiene como guionista fíjense ustedes en los créditos al montonero Miguel Bonasso obviamente es una pieza de propaganda además de ser una película malísima bueno toda esta prédica antimalvinera de Edgardo Esteban es premiada con el cargo de director del Antimuseo Antinacional Antimalvinas fue clarísimo adelante adelante señor bueno yo no no tengo más preguntas no sé señor subdirector si tiene tenemos acá a Luciano de nuevo adelante bueno disculpe por ser yo de vuelta pero respecto a lo de la filmografía lamentablemente es verdad que realmente no hay ninguna sola película que realmente retrate el heroísmo y es lo que más necesitamos porque un país sin héroes no es un país y más en este en estas en estas épocas de pandemia y toda la cuestión necesitamos algo de ese tipo Iluminados por el Fuego la verdad que me parece una película malísima en el sentido como dice Nicolás está bien filmada pero es la verdad que una película al igual que toda muy miserable y es terrible mi tío fue submarinista en el en el Lara Santa Fe y la verdad que no hay ninguna película que hable ni de los del héroe del Belgrano ni ni el submarino la verdad que ojalá que algunos que que puedan tener contacto con la con la tele estaría buenísimo que les tire la idea para para hacer una película realmente buena y patriota que es lo que más necesitamos en estas épocas disculpen no es una pregunta sino que era para aportar más en la charla pero nada eso era de vuelta Nicolás la verdad que un gusto haberlo conocido gracias Oscar Donadio si Oscar Donadio adelante si la pregunta gira alrededor de el término de desmalvinización la pregunta es si cree que es una imposición del gobierno inglés a posteriori de la guerra si no lo es este de alguna manera juega a favor de lo que los intereses ingleses necesitan porque cuál es el objetivo de una guerra no es solamente vencer al ejército enemigo entrar en la ciudad de la enemiga es poner de rodillas a ese pueblo para que no lo vuelva a intentar y qué mejor manera que humillándolo la desmalvinización es humillación la desmalvinización es un conjunto de ideas fuerzas falaces donde nos humillan que mandamos soldados niños a la guerra incapaces de combatir que estábamos de antemano condenados a la derrota que nos mandó un general borracho cosa falsa yo investigué eso tenía otros pecados pero no era alcohólico toda una serie de humillaciones lo dijo un lord inglés ocho días después de la rendición del puerto argentino dijo en la cámara de los lores hay que revolcar a los argentinos en el fango de la humillación así ni sus descendientes van a tratar de imaginar recuperar las islas y eso es lo que logra la desmalvinización que es una forma de humillación y una forma de censura se debe hablar de las miserias y no se puede hablar de las grandezas que son los actos heroicos de nuestros hombres y nosotros repetimos muchas veces sin saber frases textuales de la propaganda inglesa durante la guerra los ingleses hicieron un panfleto dirigido a los soldados argentinos para que se rindan como no podían tirar los panfletos físicamente se les hacían el favor de las radios uruguayas a las cuales estábamos todos pegados escuchándolas los locutores uruguayos leían esa proclama y en esa proclama yo tengo en mi libro la reproducción de una de esas proclamas dice abandonen esa loca aventura dejen esa absurda aventura loca aventura y absurda aventura son palabras que repiten periodistas y políticos y gente del común en la Argentina todos los días palabras textuales de la propaganda inglesa bueno me confirma entonces acá tenemos una consulta Nicolás esto es de de acá de la dirección relacionada con vos te formaste de alguna manera como corresponsal de guerra o la guerra te formó o sea o la experiencia que viviste en Malvinas te formó y cómo ves esta especialización de alguna manera futura o si hubo algo donde deberían formarse justamente corresponsales de guerra desde el punto de vista periodista bueno yo no tuve formación de corresponsal de guerra porque eso no existe sino consideramos que estuve cubriendo guerras civiles en Centroamérica eso fue una experiencia importante porque la cuestión fundamental para ver si uno puede ser corresponsal de guerra es ver cómo reacciona el organismo de uno y eso uno no lo sabe y los militares tampoco lo saben los militares de carrera hasta que empiezan los tiros uno no sabe cómo va a reaccionar el organismo yo la primera vez que estuve bajo fuego sentí agrado excitación adrenalina y bueno esa es la condición fundamental para hacer ese tipo de cobertura pero tampoco ni siquiera tuve formación formal de periodista porque en mi época no había facultad de periodismo en Buenos Aires y además los institutos que enseñaban periodismo eran despreciados por los periodistas en las redacciones decían que había que formarse en las redacciones de hecho yo tengo un hijo que se recibió de periodista en Estados Unidos y ahora trabaja en una cadena importante de televisión en periodismo en Estados Unidos y le dije de lo que aprendiste en la facultad de periodismo ¿qué utilizás? nada me contestó uno se forma en periodismo más que nada en el campo ¿no es cierto? así que yo ni siquiera tenía el carnet de periodista de guerra que tenían otros que eran corresponsales de guerra con carnet pero que no quisieron ir gracias Nicolás bueno Cristian Moya si podés habilitar la cámara y adelante con la pregunta ¿qué tal? ¿me escuchan? sí ah ¿qué tal Nicolás? ¿cómo te va? de Rosario bueno comparto lo que dijiste es con respecto al museo que está en Buenos Aires y creo que el único museo valedero de Malvinas es el que está en Oliva Córdoba por lo menos es el que más este refleja lo que fue la guerra de Malvinas eso por un lado pero la pregunta que te quería hacer es la siguiente llegó a mi oído en muchas oportunidades nunca lo pude confirmar de que luego de ese ataque del primero de mayo en Puerto Argentino donde una sola bomba cae en la pista está cerca de la cabecera 2-6 después hicieron con turba como si fuesen manchas en la pista como que había sido bombardeada para que los satélites entendiesen por lo menos de la parte de ellos que había sido alcanzada en su totalidad quería saber si fuiste testigo o si sabes que esto es cierto sí por supuesto es cierto los soldados rellenaban con tierra porciones de la pista para que pareciera que estaba dañada y agrego una anécdota cuando después del primero de mayo que la pista siguió indemne funcionando el ministro de defensa frugoli anunció públicamente que la pista no había sido dañada no te imaginás la cantidad de insultos dirigidos a su santa madre que estallaron en las islas idiotas que no digas que la pista está íntegra qué pedazo de pavo por dios perdón me salió de adentro era una estrategia claro bueno los periodistas ingleses que llegaron después de la rendición a la pista y la vieron funcionando estaban indignadísimos porque en Londres les habían dicho de que ni un pájaro podía atravesar el bloqueo de la escuadra inglesa y de hecho yo durante la guerra le mandé una tarjeta a Londres a una amiga que tenía allí después de la guerra recibí una carta donde ella también se indignaba contando eso nos engañaron diciendo que no se podía llegar a de ninguna manera atravesar el bloqueo y recibo una tarjetita de Malvinas en eso me tengo que sacar el sombrero entre todo el personal de la fuerza aérea muchísimas gracias gracias Cristian gracias Nicolás José Luis González adelante bueno lo que le quería agradecer a Nicolás no sé si me están escuchando si bueno Nicolás lo que yo te quería agradecer que lo tengo todavía este muy muy arraigado fue el abrazo que nos dimos y que nos diste a varios cuando llegamos al continente después de ese vuelo bastante bastante difícil que tuvimos no es cierto y que estábamos ayudando vos también ayudabas también ahí a bajar los heridos y todo eso y en un momento te dije llegamos gracias a Dios y bueno a varios nos diste un abrazo y yo te agradecí por haber sido por haber estado en cada lugar porque te veíamos por todos lados ahí en la zona del aeropuerto y nosotros que íbamos a buscar algunas cositas al aeropuerto también te veíamos y si bien te conocía de lejos yo la primera vez que te vi fue arriba del avión que fue un vuelo bastante como lo contaste exactamente como lo contaste y que muchos no quisieron subir muchos se quedaron este y bueno subimos al trote subimos y nos vinimos a lo que sea así que yo te quiero agradecer porque todavía me acuerdo de ese abrazo y qué sé yo decía un montón de cosas gracias muchas gracias José Luis qué lindo bueno espero que podamos darnos otro abrazo pero ya presencial como se dice ahora te comento que después de la guerra no sé si vos estuviste hubo una reunión con el entonces mayor Silva que era el jefe del radar y era el que supuestamente guiaba como todos los aviones guiaba al Hércules para que saliéramos de allí y el mayor Silva nos dijo miren yo lo guiaba pero en realidad no lo guiaba porque no había manera ustedes no podían salir de allí no había manera estaba todo cercado a ustedes los sacó la virgen bueno muy bien este Nicolás queremos no queremos abusar de 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 tu tiempo esto es muy emotivo muy emocionante tu relato otra perspectiva realmente hemos tenido charlas de excombatientes pilotos radaristas artilleros en fin y la mirada tuya aporta este otra otra perspectiva sumamente interesante muy útil este sobre todo porque el ambiente heterogéneo de nuestro auditorio hace que sea útil a militares no militares civiles en definitiva todos argentinos que tenemos que tirar para el mismo lado darte las gracias por la humildad con que relatas las cosas la humildad con que aceptaste este contribuir y difundir este darnos esta charla este por supuesto agradecer al auditorio que se plegó a nuestra propuesta y en nombre de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Fuerza Aérea por supuesto este con gran orgullo te agradecemos esta esta charla más que conferencia esta charla personal tan sentida por vos porque se te nota el sentimiento cuando hablas en cada palabra es indudable así que enormes enormes gracias por tu tiempo y por esta por esta charla con todos nosotros gracias a ustedes el honor es mío que se te nota que se te nota que se te nota que se te nota Gracias.